Difuner. Informar es difundir el conocimiento. Con el propósito de ayudar a los habitantes de los estados que se han visto afectados a causa del mal clima que ha ocasionado deslaves e inundaciones, la delegación Tlalpan, que encabeza Eugenio Chávez, envió a la Sierra Norte de Oaxaca un trailer con 45 toneladas de ayuda humanitaria. El sábado, minutos antes del mediodía, un contingente con 300 voluntarios, entre trabajadores y miembros de la sociedad civil, ayudaron a cargar la unidad móvil que salió del edificio de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicado en el corazón de Tlalpan, rumbo a tierras oaxaqueñas, llevando consigo agua embotellada, papel higiénico, alimentos padecederos, azúcar, pañales, entre otros. Eugenio Chávez, delegado en Tlalpan, hizo una invitación a toda la comunidad del Distrito Federal para que se una a la causa, colaborando con el donativo de víveres o bien apoyando a acomodar los productos que se envían a los estados y comunidades afectadas. Una gran parte de estados del país están en desgracia, no tienen alimentos, principalmente, pedirles que hoy tenemos que dar una muestra de que el Distrito Federal se solidariza con aquellos hermanos que están en desgracia. Y los invitamos a que nos traigan lo que puedan, cualquier cosa va a ser bien recibida con toda la población, para grandes gracias. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos y que tengan la plena confianza de que todo lo que traigan está inventariado y todo va a llegar a la gente y a las comunidades humanas. Chávez informó que se pretende enviar un tráiler por semana a los distintos estados que fueron golpeados por las fuertes lluvias. Esperemos mandar un tráiler por semana a diferentes partes del país, que son nuestros hermanos que están en desgracia. Este primer tráiler sale a Oaxaca. El siguiente sábado esperemos mandarlo a Veracruz. La respuesta de la sociedad ante la desgracia que afecta a varios estados del país se ha hecho presente. Este centro de acopio seguirá recibiendo ayuda durante todo el mes de octubre. Está ubicado en Avenida San Fernando, esquina con Madero, Colonia Tlalpan Centro. Para difuner, Melina Tenorio.